Y después Racing, Racing no quería problemas, se puso el traje de equipo de primera y lo sacó adelante. En Racing la presencia de tres de los refuerzos, Lucas Orban que regresó de Italia, Augusto Solari, hola Diego, Egidio Arevalo Ríos, el uruguayo que viene de México. Una academia que venía, recordemos, de empatar en un amistoso frente a Santelmo, aunque previamente venció a Tristan Suárez, igualó con talleres de Córdoba. Todos en el marco de la pretemporada que realizó bajo las órdenes de Diego Coca. Bueno, cómo lo surgió, ¿no? Mamma mía, nada, siga, siga. Recordemos que Racing en el último encuentro oficial le ganó a Independiente de Beijing, pasó con los octavos de final de la Copa Sudamericana y el miércoles 13 se venía ante Corinthians. Pero el gol era de Ramiro Fergonzi, el picante del exalminante Brown español, el colegial le subió en San Felipe de Chile, aprovechando que el paraguayo demora la salida, y de una la manda a guardar, metiéndola cerca del joven Musso. Pero allí, y en la presión, Arevalo se durmió. Y esta, ¿no? El centro de Tappi, Quinteros, que se agarraba la cabeza muy cerca del segundo, Mitre, que quería aprovechar ese golpe duro que había recibido Racing hacía pocos minutos. Atención con Augusto Solari con el córner, con el centro de la derecha, Grimmie. Y Lisandro, ay, 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 en el segundo palo se lo pierde. Un hombre que dice que cada vez le cuesta más regresar de las lesiones. Mirá lo que se perdió, increíble, Diego. Qué barbón. Está pensando en el retiro, ¿eh? Habló de eso hace poquitos días. Va a ver cómo pinta el semestre, y depende a cómo salen las cosas, que estará pensando en colgar los botines. Pero por ahora hay que jugar. Lisandro que habilitaba cuadra. Mano de Píriz en ese cruce. Penal y amarilla cobra el árbitro que es Nicolás. Era Nicolás Lamolina en este partido. Sí, señor. Y Lisandro López. Concentración total para... ¡Diga que va! Pero también iba Alejandro Medina hacia su derecha, convirtiéndose en protagonista de este partido también. No, no. Atlético Mitre que... Estaba decidido a dar el gran batacazo. Buscando los dos ser el último pasajero en los 16amos de final. Esta copa, bendita copa argentina. De tantos problemas ha traído en las últimas semanas. Bueno. Se cerraba ese centro de Maxi Cuadra. Dejaba la cancha Egidio Rebano Ríos. Ingresaba Nicolás Oroz. Y tiene que conseguir el ascenso a primera con Chacarita. Bueno, uno allí de los nuevos. Cuadra. Rosales. Control total de Rosales. ¿Qué hace Rosales? ¡Desvía Licha! ¡Tapa Medina! ¡Lisandro con el rebote! No, no. Parecía que no era. La noche de López. De Lisandro. Y Medina que era insoportable. No le podía hacer un gol. Impresionante el arquero. Impresionante. Muy bien. ¿Y qué va a hacer Lich? Pero las cosas mejoran. Y de tanto buscar y golpear y golpear. Lisandro. Falta para el árbitro Nico Molina acá. Peinaba primero Leandro Grilli. Y el empate de Racing que se gritaba. Se iban los penales. Muy poco del final del partido. 33 minutos de este segundo tiempo. Racing 1. Mitre de Santiago del Estero. 1. Emociones fuerte. Una vez más en esta Copa Argentina. Licha. Que no convertía desde mayo. Derrota 4-1 de la Academia ante Rosario Central. Había notado de penal. En aquella oportunidad hoy tuvo esa chance. Pero como vimos, el arquero Medina se lució y le dijo que no. Pero bueno, ahí entraba. Y 6 minutos más tarde. Llega esto. Otra vez Lisandro. Medina muy bien. Rechazaba Benítez. Pero le queda Brian Mancilla. Brian con este nuevo centro desde la derecha. Lisandro que peinaba. Después la pelota otra vez Medina. Bueno. Ojo que esto no se termina. Buscando Oroz. Atrás con Maxi Cuadra. Maximiliano otra vez la meta al área. Leandro Grimi. Gol, 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 gol. De Grimi. Que siempre juega el límite en la posición de lateral izquierdo. El Santa Fecino. Le da el triunfo sobre el final. A 5 del final. Leandro Grimi. ¡Oh! Racing evitando el papelón. Volvía a convertir Grimi. El hombre con pasado en Odoi Cruz. Esto de convertir goles. Algo que no sucedía desde abril del año pasado. Ante Deportivo Cali por la Libertadores. Bueno. Racing lo dio vuelta. Avanzó a los desplazos.